Acá venía el 34 del conjunto tricolor Sanseviero, Lucas, que acaba de entrar para jugar en el segundo capítulo. Cuatro minutos y medio, se viene en un rato, Benerol Santiago Muandar, el 15 a 30 empieza el partido con Bruno Ibarraquian, aquí en Oriental, 20 a 30, está jugando Danubio ante Barraca Central, en cinco minutitos nada más. Acá viene Mediv, círculo central con la pelota a Vila, mira la cambia toda por izquierda, va trepando Nacional con Sánchez, viene Renzo, deja y toca la pelota como en carrera de posta para Joaquín Sosa, se apoya hacia atrás, va a venir Vila, Vila abajo, la adelantó y la perdió, recupera el futbolista Mainero, Mainero para Condú, Condú lo mató atrás en el espacio de Torres, a Nacional ahora por esta, atención que viene Vila, se frena Vila, puede tocar hacia atrás con Renzo Sánchez, viene Sánchez marcado por dos, por Bettini y también por Chico, acá viene Sánchez, pone adentro con Vila, Vila dispara al arco, ¡Bien! 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 Nacional, Vila, Vila pelota, y aproveché y le pegué. Vila situación y se la di al palo izquierdo, a media altura, voló el arquero Vicentini, no llegaba él ni nadie, bien contra el palo, un balinazo desde la media luna, Qué bien la hicieron, entró el Botija Rentos antes, que dio hacia adentro para Vila Vila acomodó el cuerpo y sacó el remate cruzado a media altura, extraordinario Y en 6 minutos del segundo tiempo, gana Nacional, vino desde el banco la cuota de gol Vila, Adrián puso el primero Entró bien Vila, se lo notaba activo, haciendo las veces de Monseilo en cuanto a la generación Se replegaba entre los agueros para sacar la pelota limpia Y se tuvo confianza y metió un golazo Tremendo zapatazo del volante central de Nacional Una buena apelada de Renzo Sánchez por la izquierda Acumuló a los hombres cuando acumula más de un elemento Hay otro que está libre, se la vio que estaba sin marca, que era Vila Se tuvo fe, le pegó, gana Nacional desde el arranque del complemento golazo del juvenil Hábitat, hacemos la vida más fácil